Vamos todos con el garrote Cuando se me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, te aplique lo que vio Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Aunque no tenga miedo, pero hágame caso, váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya vi a su deseo, ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije negra linda, entonces le aplique, le dijo doctor Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Estaba de contenta y nunca yo le daba, decía cosas raras y no me acuerdo que Y todo el vecindario se empezó a brotar, salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mimosa, le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le di lo que era su mujercita, se encuentra desganada y no lo mira bien Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Otra vez Y vele, vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó